Estas imágenes dan cuenta de los hechos de violencia que se registraron en las mediaciones del Estadio Lía Figueroa en el inicio del partido entre Santiago Wanders y Melgar de Perú por la segunda fase de la Copa Libertadores de América. Tres vehículos dañados, el uso de bengalas al interior del recinto deportivo y un carabinero lesionado es parte del negativo balance de estos incidentes, protagonizado por seguidores de los locales que dejaron en evidencia la falta de fiscalización y medidas de seguridad en este encuentro internacional. Con respecto al estado de salud del sargento segundo Gerardo Carré Villanueva de dotación de la séptima Comisaría de Fuerzas Especiales de Valparaíso a través de un comunicado de prensa, Carabineros de la Quinta Zona informó que permanece internado en el Hospital Naval de Viña del Mar en observación médica con un diagnóstico de carácter reservado. Tras estos incidentes, por su condición de local, el cuadro de Santiago Wanders podría ser multado con hasta mil unidades de fomento, es decir, al día de hoy unos 26 millones de pesos por infracción a la normativa de estadio seguro por el uso de bengalas, mientras que la Conmebol también podría sancionar a los caturros. Por otra parte, de los dos detenidos por este hecho, el mayor de edad fue formalizado la tarde este miércoles por los delitos de maltrato a carabineros y desórdenes públicos, quedando en libertad con firma quincenal y prohibición de acercarse al estadio durante los 100 días dispuesto para la investigación por el tribunal. La Gobernación Provincial de Valparaíso presentó una querella criminal en contra de los responsables para hacerse parte del proceso.